Hola, 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 como dice aquí Alex Constantino y dice hola, 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 vamos a hablar un poquito de economía hoy día, tenemos la tercera parte de nada que celebrar, la tercera parte de nada que celebrar nos invoca a hablar de economía, porque la gente piensa que, mucha gente piensa que, y creo que hay que hacer una cuarta parte, porque hay gente estúpida que está diciendo que el rechazo sumó un montón de votos y el apruebo perdió un montón de votos y no entienden que el plebiscito de entrada es una cosa y el de salida es otra cosa y son dos cosas totalmente distintas y para poder comparar un plebiscito con otro tendrían que ser los dos de entrada o los dos de salida y serían dos de salida de la misma constitución, porque si fuera una constitución distinta, entonces ya no se pueden comparar los dos de salida, los de entrada sí se pueden comparar, pero solamente puedes comparar plebiscito de entrada con plebiscito de entrada, bueno, ya, voy a tener que hacer un video sobre eso, porque es súper estúpido plantear que el rechazo creció desde un millón seiscientos mil votos a siete millones nuevecientos mil votos como crecimiento del rechazo, como si los dos rechazos fueran lo mismo, cuando no son lo mismo, ¿no es cierto? Un rechazo entra, otro rechazo te salía, y el rechazo de entrada que hubo solamente se podría comparar con otro rechazo de entrada que creo, estoy viendo los números, al menos de la encuesta, dicen que habría bajado la intención de votar rechazo de entrada, bajado, no subido. Así que, bueno, hola, hola, Nomo de Ángora, hola, Luis Molina, hola, Alex, hola a la gente, veinticinco personas que nos están viendo, recuerden ponerle me gusta y vamos a la economía. Chile se va a ir necesariamente, ayer dejaron en claro que no van a regular con la revolución, si es que no se trata de regular o no regular con la revolución, se trata de hacer demostraciones de fuerza, es que el que tiene el poder lo ejerce mediante la violencia. Cuando Chile, el gobierno de Chile, el estado de Chile tenía el poder, los carabineros violentamente agarraban a la gente y le metían a la cárcel cuando no hacían lo que el gobierno quería. Ahora, como el poder de Chile lo tienen los antifas, cada vez que el gobierno o alguien hace algo que los antifas no quieren, ellos ejercitan la violencia, porque es la forma en la que el poder se ejercita, ¿no? Listo. Así, el poder lo ejercita mediante la violencia a los reyes, los dictadores, los gobernantes democráticos y las masas también. Todo aquel que tiene o busca poder va a ejercer la violencia, ¿ya? Y en este momento ellos tienen poder y están demostrándolo, están diciendo, hey, recuérdense que el poder lo tenemos nosotros, eso fue lo que hicieron ayer. Ah, tiraron piedras, quemaron weahs. Acuérdense que el poder todavía lo tenemos nosotros, eso es lo que dijeron. Eso es lo que dijeron. O sea, lo que le dijeron a la gente fue, da lo mismo que hayan votado rechazo porque nosotros todavía tenemos el poder. Eso es lo que dijeron los antifas en la calle, ¿ya? Hola, escorpiona. Hola, doctor Dumer. Hola, nadie. Ahora tienen que salir los ocho millones de weahs que votaron rechazo a defender lo que rayaron en la papeleta. No lo van a hacer. ¿Sabes qué lo va a hacer? Tu nickname. Nadie. Ya. Vamos a la economía, vamos a la economía. Por eso me gusta hacer esta weah en directo porque lo hago en directo y me pongo a hablar con el chat. Ya. Escriban tonteras, pero no escriban cosas interesantes que me pongo a hablar. Vamos a ver qué pasa. Chile se va a ir sí o sí a la mierda, ¿vale? No importa si sacamos puros gobiernos de derecha y y logramos mantener la constitución y ganamos puro rechazo y todos tus elecciones salen a toda raja porque Chile está condenado a irse a la mierda si no se corrige la siguiente situación de la cual no hay ninguna luz de que se vaya a corregir. Y la voy a explicar. Tiene que ver con la situación del déficit público. ¿Ya? Chile, a partir del año 2008, determinó que había que tener déficit. Eso fue el señor Velasco. Y el señor Piñera le hizo caso al señor Velasco y continuó la tendencia. Y en este momento esa tendencia se ha salido de control, sobre todo por la pandemia. Y Boric no parece tener ninguna intención en disminuir o cambiar esa tendencia. Así que vamos a explicar, vamos a mostrar algunos datos. Vamos a mostrar algunos datos. Entonces yo voy a compartir unas pantallas para que nosotros vayamos viendo los datos. ¡Primero los datos! ¡Primero los datos! No, pero hay que ver lo que pasa. Vamos a observar lo que ocurra. ¿Ya? Entonces vamos a mostrarles primero. Esto es de 2021. ¿Ya? Entonces, el primer gráfico que tenemos acá es la deuda bruta del gobierno central como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿No es cierto? Estamos viendo que sube de 2020. Y se estaría, según el diario financiero, ellos estiman que se estabilizaría alrededor del 38% en 2025. Yo creo que no. Y voy a mostrar por qué creo que no. Luego tenemos el gasto público. Estos son los porcentajes de crecimiento del gasto público desde 2010 hasta 2021. Ojo, esto que baja aquí no es que baje el gasto público. ¿Vale? Esto significa que baja el crecimiento del gasto público. O sea, el gasto público sigue subiendo sí o sí. Lo que pasa es que subió menos. ¿Ya? O sea, que toda esta línea, si nosotros la miráramos en bruto y no en porcentaje, debería ser hacia arriba. ¿Ya? Y la vamos a mostrar también. Bien. Y luego lo que nos importa. El déficit estructural. Esto es lo más importante. Esto es lo que tienen que mirar. Si un país tiene déficit estructural, fíjense que para atrás del 2007 no teníamos déficit estructural, sino que teníamos superávit estructural. ¿Qué significa superávit estructural? Significa que al país le sobra plata. Cuando el gobierno termina de gastar todo lo más de lo que tiene que gastar, le quedó un restante. En el caso de los años anteriores, siempre rondaba el 1 al 2% del PIB. O sea, siempre 1 al 2% de la riqueza de los chilenos al gobierno le sobraba. Le quedaba así como, oh, ¿qué hacemos con esto? Ahorrémoslo, guardémoslo. Pero a partir del año 2008, el señor Velasco dijo, hay que gastar más plata. Hay que gastar más plata porque vio la crisis suprime en Estados Unidos y se aterró, se hizo pipí en los pantalones y dijo, vamos a tener que gastar mucha plata para que la crisis no llegue a Chile. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, el año 2008, el primer déficit, después de mucho tiempo, porque Pinochet trabajó para sacarnos del déficit fiscal y los gobiernos de la concertación inicialmente también lo hicieron. Pero aquí ya tenemos gobierno de Bachelet, que en el año 2008, el señor Velasco inicia un déficit fiscal. Bachelet lo acentuó en el 2009, aquí también se metió Velasco a seguir inyectando dinero en la economía con la intención de evitar que la crisis de subprime no llegara, con lo cual no hizo nada, porque la crisis de subprime chocó con las pensiones, chocó con el Fondo A. Y le pegó un golpe de 80%, pero no chocó con Chile, chocó con el Fondo A, le pegó solamente eso. Es un chaleco antibalas que solía tener la economía, vamos a explicar que ya no la tiene. Entonces nosotros teníamos un chaleco antibalas para las crisis extranjeras, porque las crisis extranjeras, ¿qué es lo que hacían? Le pegaban al sistema de pensiones. Entonces el país seguía andando como normalmente, todos los demás países se iban a la mierda, y Chile se mantenía andando normalmente porque todos los jueces chocaban en el chaleco antibalas, que era el sistema de pensiones. Obviamente eso hizo que las pensiones no fueran buenas, pero bueno, la ventaja, el beneficio es mejor que la pérdida. O sea, las pensiones no fueron buenas, pero, uy, nos salvamos de una buena, nos salvamos de estar durmiendo en la calle, como los españoles, como los gringos, ¿vale? Bien, la crisis extranjeras, que acuérdense que en esta época los gringos dormían literalmente en sus autos y los españoles andaban, eran desalojados violentamente por los bancos porque no pagaban los dividendos, etcétera. La avanzas horas. Entonces este déficit fiscal se sostuvo, obviamente Piñera lo disminuyó, en el 2010 hay un 2,1% de déficit fiscal porque Piñera se excusó en el terremoto, pero Piñera va a estructuralizar bastante más este déficit fiscal, o sea, va a generar una serie de gastos corrientes del Estado, o sea, gastos que el Estado tiene que hacer sí o sí, para generar que este déficit sea estructural. ¿Qué significa estructural? Significa que si el gobierno no pide prestada esta plata, si el gobierno no pide prestada esta plata, entonces el gobierno va a quebrar, ¿vale? No va a tener cómo pagar los sueldos de los funcionarios o hacer las cosas que tiene que hacer, ¿vale? Tiene que pedir, tiene que endeudarse todos los años, ¿vale? Luego, en el segundo gobierno de Piñera, ya en 2016, volvemos a ver un aumento del déficit y ya con la pandemia tenemos un déficit estructural de 9,5% el año 2021. Que podemos ver que ese déficit de 9,5% hizo, creó un aumento del PIB, pero no es suficiente y el PIB está estabilizándose y está cayendo de nuevo, ¿vale? Entonces tenemos que ver que Chile, el Estado, el gobierno de Chile, está gastando mucha más plata de la que le cobra usted en impuestos. Usted dice, ¿qué hacen con mis impuestos? Señor, sus impuestos no alcanzan para nada. El gobierno de Chile, para hacer lo que tiene que hacer, se está endeudando. Y no poco, se está endeudando harto, ¿vale? 9,5 puntos del PIB son como 22 mil millones de dólares. Vi que fue el déficit fiscal del año 2021, del año pasado, 22 mil millones de dólares. Eso es lo que el gobierno tiene que pedir prestado para seguir funcionando, para que sigan habiendo PACO, municipalidades y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, la proyección es que esta deuda que el diario financiero proyecta de esta forma, este crecimiento a 38,5 puntos del PIB no está considerando que ahora se vienen los derechos sociales. Los derechos sociales significan que el gobierno gasta más y eso significa que este número crece y este número crece significa que este número crece. Este de aquí el 38 crece, si es que este de aquí el 9,5 crece, ¿vale? ¿Ya? Vamos a cambiar la pantalla que estamos compartiendo. Vamos a cambiar la pantalla que estamos compartiendo. Por otra. Denme un segundito. Compartir pantalla. Pestaña de Chrome. Vamos a ver qué pasa con la inversión. Se proyecta, según el diario financiero, se proyecta que la inversión, que en 2021 alcanzó una gran cantidad de inversión, porque, de nuevo, el gobierno se lo va a pedir, prestaba mucha plata. Piñera se lo va a pedir, prestaba mucha plata y repartió mucha plata. Y en estos créditos FOGAP y todas estas cuestiones que generaron, ¿no es cierto?, un aumento de la inversión importante de 8 mil millones de dólares. Pero aquí viene una bajada, ¿vale? Se proyecta una bajada de la inversión. O sea que se proyecta que va a haber menos trabajo, menos empresas, menos inversión. Y aquí estamos hablando de la inversión de los inversores. Pero hay que considerar también que los chilenos dejaron de invertir. Los chilenos a través de la AFP invertían. Los chilenos, cuando tenían plata en su AFP, la tenían invertida. Y cuando la gente sacó el 10%, desinvirtió esa plata. La desinvirtió. ¿Qué significa que la desinvirtió? Significa que ese milloncito de pesos que usted sacó, que era lo que tenía en la AFP, porque es joven. Entonces, había juntado con Cueva un Palo y le dieron la oportunidad de sacarlo. Y usted fue corriendo y lo sacó, porque estaba en pandemia. O sea, esa plata estaba pagando sueldo, estaba comprando maquinaria, construyendo infraestructura. Y ahora ya no lo está haciendo. ¿Vale? Ahora ya no, porque ahora usted lo gastó. Lo consumió. Y lo más probable que haya comprado bienes importados. Carne de Argentina y de Uruguay, un televisor desde China, un celular desde China, etc. O de Corea, Samsung. O sea, usted, esa plata que estaba en Chile pagando sueldo, construyendo infraestructura, comprando maquinaria, ese millón de pesos, que todos ustedes sacaron, se fue como ganancia para el bolsillo de los empresarios de China, de Uruguay, de Argentina y de otros lados. ¿Vale? Entonces, hay una fuerte desinversión. Entonces, tenemos que ver acá, voy a compartir otra pantalla. Que esta me parece muy importante. Esta es la deuda pública. Y después vamos a ver la presión fiscal, la recaudación. ¿Vale? Deuda pública. ¿Ya? Entonces, estos dos gráficos nos muestran la deuda pública. Esto es como porcentaje del Producto Interno Bruto. Vamos desde 1990 hasta 2021. Desde 1990 teníamos una deuda pública alta porque veníamos de las crisis que hubieron en los años 70 y 80 y que obviamente eso nos hizo mierda y el país empezó a tener a finales del gobierno Pinochet superávit fiscal, pero la deuda se mantenía. Y con este superávit fiscal, o sea, gastando menos de lo que ingresábamos, se fue pagando la deuda y el país fue saliendo de la deuda. Salimos de la deuda y ya para el año 2007 estábamos totalmente, casi, casi que fuera de la deuda. Teníamos nuestra deuda en relación al Producto Interno Bruto era el 3,82%. O sea, nada. Estábamos, boom, fuera casi de la deuda. Nos faltaban unos pesitos y no le debíamos ni un peso a nadie. Pero el señor Velasco en 2008 dijo, hay que gastar más plata porque viene el crisis subprime. Y boom, empezamos a gastar más plata y Piñera y Bachelet se dedicaron a gastar más plata y Guarico obviamente también va a hacer lo mismo. Y volvimos a una deuda como si hubiéramos tenido cinco crisis económicas que no, que solamente tuvimos el COVID y un estallido fecal. Y este es el porcentaje del PIB. Vamos a ver en términos brutos. En términos brutos, ¿no es cierto? Partimos con la deuda en el 99, que es de 9.000 euros, 9.000 millones de euros, ¿vale? Sube un poquito, bla, 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 baja, baja, baja en términos brutos. Y fíjense que en 2007, que es el año de oro, tenemos 4.000 millones de euros de deuda. Una mierda, muy poquito. Y mira cómo vamos a subir acá. Chaca, 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 chaca. Mira cómo vamos a subir. Mira cómo vamos a subir. Tú, 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 tú. Y ahora en 2021 la deuda ya está en 97.185 millones de euros, ¿vale? Entonces, en 2021, que es la única, la última cifra conocida, porque en 2022 todavía no salen esos números. Los vamos a conocer en marzo, más o menos. Entonces, sabemos que Chile en este momento está endeudado en... En 2021 Chile está endeudado en... Ay, ¿dónde está el número en dólares? Que se me ha perdido. Bueno, no vamos a ver en dólares. Veámoslo en euros, no. Porque está más en euros. Datosmacro.com. Entonces, la deuda total de Chile en el año 2021 es de 97.185 millones de euros. ¿Ya? Y esto significa una deuda per cápita de 5.058 euros. O sea, usted, usted que me está viendo, que de repente tiene una tarjeta de crédito, tiene alguna deudita, crédito botecario, no sé qué. Bueno, además de esas deudas que usted tiene, y si no las tiene, aplauso, pero igual las tiene. Y le voy a decir cuál deuda tienen todos ustedes, incluidos los que están naciendo y los que todavía no nacen. Tienen 5... No, los que todavía no nacen no, porque no están contabilizados en el per cápita. Pero incluidos los que nacieron en el 2021, la guaguita y los niñitos que van al colegio, deben... Ustedes tienen una deuda. A ellos, deuda de 5.058 euros. ¿Vale? Que no va a achicarse, porque el gobierno no la va a pagar, porque tenemos un déficit, acuérdense, déficit estructural. Que significa que si el gobierno nos sigue pidiendo plata prestada, no puede funcionar. Voy a ponerlo en términos que se entiendan. Si usted, todos los meses, para no morirse de hambre, además de gastar todo su sueldo, tiene que endeudarse en 100 lucitas, piense en lo que va a pasar en 10 años con usted. ¿Cuánto va a deber? Porque no puede achicar esa deuda, porque no tiene un excedente, lo que tiene es un déficit. ¿Cómo se pagan las deudas? Con superávit. Con plata que me sobra, yo pago las deudas. Y si no me sobra plata, sino que me falta, solo me endeudo más y más. Me voy hundiendo en el hoyo. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando un país... ¿Qué pasa cuando un país... ¿Qué pasa cuando un país asume tantas deudas que se quiebran deudas? Yo le doy a Chile 10 años. 10 años es harto. Y en 10 años, antes de que entremos a colapsar producto de esta OEA, si en 10 años alguien realmente se interesa por este tema, y no solamente yo, que soy el único buen que habla de déficit estructural y deuda pública desde el 2018, pero si alguien se interesa por este tema, si se saca adelante políticamente, si surge la voluntad política de decir, weón, resolvamos esta weá, podemos salir del hoyo. Pero va a ser doloroso, porque si nosotros dejamos de pedir plata, obviamente nuestro nivel de vida va a disminuir. Vamos a tener menos plata para nosotros, porque vamos a estar pidiendo menos plata. Si usted estaba todos los días viviendo con sus tarjetas de crédito, pa, 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 anda en Uber, pa todos lados, en taxi, limusina, y compraba las cosas más ricas, se vestía con los trajes más hermosos, y de pronto dice, no puedo gastar más con la tarjeta de crédito, y rompe la tarjeta de crédito, va a haber una disminución en su nivel de vida. ¿Están dispuestos los chilenos a haber disminuido su nivel de vida? Porque tenemos que todos disminuir nuestro nivel de vida si queremos salir de esa deuda. Y si no salimos de esa deuda, y si no salimos de esa deuda, entonces vamos a vernos todos abajo del puente comiendo ratones. ¿Por qué? Porque si el Estado se termina de endeudar al máximo y ya nadie le quiere prestar plata, entonces vienen los corralitos, las medidas de presión excesiva, no sé qué, y la cuestión, las expropiaciones, y eso lo va a hacer un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha, porque el Estado se ve obligado a hacerlo. ¿Ya? El Estado se ve obligado a cagarle a la gente con sus cosas, porque tiene que pagar esa deuda para poder seguir funcionando. Porque ya le dejaron de prestar, porque le dijeron, oye, usted se endeudaba mucho y ya no le prestamos más plata. Yo le doy para esos 10 años. Habrán analistas económicos que le den más, habrán otros que le den menos, dependerá la sensibilidad de cada uno y de la cantidad de todos que esté mirando. Yo la verdad es que mi análisis es bastante somero, bastante superficial. No he observado tan profundamente como tal vez otros economistas que podrían tener otros datos que podrían ser un poquito más auspiciosos o más catastróficos. El punto es el siguiente. Nos vamos, el camino por el que Chile va, económicamente hablando, el camino hacia el que nos dirigimos es directo hacia un hoyo profundo, negro, horrible y asqueroso. Y eso sin importar el gobierno que gane o la constitución que tengamos. Vamos al hoyo igual, porque estamos gastando plata. Gastando plata que no tenemos. ¿Ya? Como dice Chris Fireways, mientras más se pateguen la velota del déficit, más doloroso será arreglarlo. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, vamos directamente al hoyo. Chile va al hoyo. Apruebo, rechazo, constitución nueva, no constitución nueva, plurinacional, nacional. Como usted quiera, igual va al hoyo. Y ahora, que lo más probable, 99,9% de posibilidades de que los políticos nos metan los derechos sociales, el déficit fiscal y la deuda pública, el gasto público va a subir mucho. Y alguien por ahí podría decir, pero si subimos los impuestos, podemos arreglarlo. No. Si subimos los impuestos, vamos a disminuir la recaudación, porque ya, en el año 2015, pasamos la curva Laffer. Ya nos pasamos, con la primera reforma tributaria Bachelet, ya nos pasamos la curva Laffer. Ya estamos en el lado donde se recauda menos. Mientras más subamos los impuestos, menos vamos a recaudar. Menos plata va a recaudar. Ahora, en este momento, cada vez que el gobierno suba los impuestos, va a recibir menos plata. Suena contraintuitivo, pero así es la ciencia económica, ¿vale? Vamos al hoyo. Sí o sí. Inexorablemente al hoyo. Tenemos 10 años, a mí parecer, tenemos 10 años para cambiar de opinión, para arreglar las cosas, para abrocharnos el cinturón, para dejar de creernos un país millonario, para dejar de gastar plata a lo tonta y a loco. Hay alguien proponiendo eso, yo no veo ningún candidato presidencial, ni de diputado, ni de senador, ningún candidato, ningún político, diciendo esto. Ninguno, expresando la gravedad de la situación fiscal que tenemos en el futuro, en la proyección, hacia adelante. La inflación va a seguir subiendo. Nos vamos a ir literalmente a la rechucha. Nos vamos a ir literalmente a la chucha. Se lo digo en serio. Nos vamos a ir literalmente a la chucha. No hay, o sea, no podéis salir de esta hueá. O lo arregláis gastando menos, o lo arregláis gastando menos, o termináis colapsando. Este país va a terminar colapsando. Yo no veo en Chile a los chilenos, a la mayoría de los chilenos, incluso que votaron rechazo. Los chilenos están, no, no, siguen siendo los mismos imbéciles que votaron la prueba. Y no han mejorado sus capacidades cognitivas ni nada de eso. Se asustaron porque vieron una hueá que salían los comunistas y los mapuches. Dijeron, no, 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 no. Si queremos cambiarla, pero no es para tanto. Eso es todo. Son igual de imbéciles, pero ahora tienen miedo. Eso es todo. Toda la diferencia. Los que votaron la prueba y después votaron rechazo son los mismos idiotas, pero con miedo. Ahora asustados. Seba, ¿no crees que la solución del gobierno será expropiar las pensiones y con eso pagar la deuda? Eso es lo que se hizo en Argentina. Observa Argentina. Porque además las pensiones están invertidas. Desinvertirlas, Roberto, desinvertirlas es malo, es lo que nos está poniendo en esta situación. El déficit fiscal que tenemos ahora de nueve coma cinco puntos del PIB es un déficit fiscal que viene dado porque se desinvirtió toda esa plata porque sacamos la plata de que teníamos invertida en la AFP. Si el gobierno agarra y desinvierte toda esa plata va a pagar las pensiones, va a empezar a pagar la deuda para hoy y hambre para mañana. El hambre viene igual. No es una solución viable. Seba, ¿el 2007 se sentía la buena economía o no? Mira, voy a decir una cosa que va a sonar pesada pero es verdad. En 2007 había un gran crecimiento, el país le estaba yendo a la raja, pero había mucha inmigración peruana que hacía que sobre todo en el empleo juvenil y en las clases medias bajas no se sintiera tanto el superávit. Las clases medias y medias altas pues dan así haciendo la fiesta con los billetes. Pero la inmigración peruana como que entró a repartirse el queque con las clases bajas y eso hizo que si bien no se empobrecieron como ahora que cada inmigrante que entra empobrece a los chilenos, los peruanos en esa época no empobrecieron a los chilenos pero sí impidieron que se enriquecieran ese porcentaje que estaba dándole fuerte a la economía. Ya. Y 9,5% del PIB es como el 25% de lo que recauda el Estado. Exactamente receta Chile. Dice 90.000 millones de deuda de un tercio del PIB. No, no un tercio del PIB es 36% y no son 90.000 millones de dólares son 97.000 millones de euros. Son 140 y tantos millones o sea son 114.000 millones de dólares y es el 36,28% del PIB y esto es 2021. Y esto va a crecer este año. ¿Ya? Eso es todo. Este es nada que celebrar parte 3. Puede que haga una parte 4 porque estoy viendo mucho imbécil que no entiende algunas cosas que son elementales de la discusión política pero hasta ahí. Entonces si ve la parte 1 ve la parte 2 y ve la parte 3 usted va a entender por qué esta victoria del rechazo si bien es una cosa alegre y yo también me puse contento y me tomo una botillita me tomo una copita de champaña yo que nunca tomo listo fin de la celebración a bajar los pies a la tierra y decir mierda igual el país se está yendo a la concha de tu madre. Hicimos 3 videos explicando 3 razones una razón respecto del poder una razón respecto del tema de las reformas constitucionales que se están viendo hacia el futuro y uno sobre la economía y podríamos hacer uno sobre la política porque están hablando hueá creo que quede claro vamos al hoyo nos vamos a la mierda sí o sí no hay vuelta tendríamos que volver literalmente ultra mega facho al 60% del país en 3 años para empezar a cambiar la situación nos vamos a la mierda estamos yéndonos al hoyo un abrazo compartan denle me gusta y nos vemos un ratito más en directo de lectura que vamos a tener a las 2 de la tarde vamos a tener directo de lectura chao